Buenas noches, Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo nos ha ido? Bien, bien, gracias a Dios, me alegra, me alegra. Helen, ¿Qué tal? Extrañándole el día viernes, Zaira también, extrañándole. Me ha dolido perderme esa clase y estoy pendiente que suba el video porque realmente eso sí no me lo quiero perder. Ya está. Hace poco vi y no me aparece, solo la de la última que estuvo en la auditoría del Insafor, solo se tengo de ahí, no porque cuando vi que mandó la clase y ay no. Pero le cuento, solamente hemos visto la punta del iceberg, nada más. Ah, ¿Vamos a continuar hoy? Sí. Excelente. Solo hemos tenido la punta del iceberg, así es que sí nos perdimos del choque del Titanic, ¿Verdad? Sí. Bueno, falta todo el desenlace. Excelente, ¿Qué es lo más importante? Pues sí, pero sí, pero ver ese video porque sí, cuando vi que mandó la clase. Ajá. Lástima, me dolió, me ha dolido. Pero qué bueno que vamos a continuar ahora con ese tema. Gracias. Sí, sí, sí. De hecho, ya les voy a compartir acá el enlace de la clase, porque como les dije, está en YouTube. Ya vamos a ver de qué cargar y todo para enviárselo, aprovechando los tiempos. bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿Cómo han estado? Buenas noches. Buenas noches, Stephanie. Gloria, buenas noches. Pamela, buenas noches. Buenas noches a todos. Carla, buenas noches. Buenas noches a todos. Para que lo extraiga por ahí, Zaira. Ya lo mando ahorita. Sí, ahí se lo mandé acá en Zoom. En el. Sí, ya vi, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo nos fue el fin de semana? ¿Salimos de paseo? No. Ah, pensé que a nosotros nos decía, Joana. No salí, no salí de paseo. Pero descansamos entonces en casa. Sí, solo en casita con el bebé. Está bien, hay que cuidarlo. Sí. Ya casi arrancamos. Un minutito más y arrancamos. Un minutito más y arrancamos. Gracias, ya casi. Bien, en honor a la ley de los cinco minutos establecida por nosotros, porque nadie nos dijo, arrancamos en este momento. La semana pasada, el día viernes, vimos, como le decía a Zaira por ahí, vimos la punta del iceberg de el buyer o el como algunos le llaman, de personas. Y nos quedamos viendo esta parte donde decíamos qué tan importante es conocer el perfil general de la persona, ver a qué se está dedicando, ver en qué trabaja, etcétera, y aún el cargo que tiene, ¿verdad? También veíamos la importancia, en este caso, si es casada, si es soltera, si tiene hijos, para que así vamos a ir segmentando ya de mejor manera. En el ámbito de la demografía, veíamos la importancia de saber si es hombre, mujer o el sexo indiferente para también ver el producto que podemos promocionar. la edad por la cantidad de generaciones que hay y eso nos permite también hacer la distribución, sus ingresos, porque nos permite establecer el poder adquisitivo que esta persona tiene. Los identificadores tienen que ver con lo que hablábamos de los cuatro cuadrantes de los tipos de clientes. Ayúdenme, ¿cuáles eran? Se me acaban de olvidar. Me acaban de dar Alzheimer, Dios quiera que no. Solo de este momento. Eran cuatro. Era hostil. Se me fueron. Cliente sumiso. Hostil sumiso parece. Hostil. Vamos a verla. El dominante. Cliente hostil, cliente sumiso y el cliente dominante. En esa línea. Bien, decíamos que en el cuadrante de los tipos de clientes está el sumiso cordial, el sumiso hostil, el dominante cordial y el dominante hostil. ¿Para qué nos servía eso? Para hacer la clasificación, decíamos, del tipo de cliente y la conducta que él va a tener. Otro punto del identificador. Veíamos, probablemente, tiene un asistente que recibe las llamadas. En este caso, si es, lo expresamos, si es la jefa de recursos humanos, pues, rara vez vamos a llegar directamente a ella, ¿verdad? sino que casi siempre se va a llegar a través de alguien que está recibiendo la llamada y, pues, de esa manera se va desarrollando. ¿Y qué hay personas que necesitamos ver el material? Necesitamos tener, ya sea en físico o en digital, la información. Esta es la parte uno, que es ¿quién? Ahora vamos a la parte número dos, que es ¿qué? Ya vimos el ¿quién? Hoy vamos con el ¿qué? En el ¿qué? Encontramos lo siguiente. Primero, encontramos los objetivos. Objetivos primarios y secundarios de la persona. Si encontramos esto, es que sus empleados estén felices y que haya pocos reemplazos. Eso es lo que desearía una persona de recursos humanos. Ahora, lo que desearíamos los demás, ¿qué sería? Vámonos a la pirámide de Maslow. En la pirámide de Maslow dice que usted y yo necesitamos suplir primero las necesidades fisiológicas o necesidades primarias, que es la respiración, la alimentación, vestuario, vivienda. ¿Sí? Buenas noches. Son las necesidades primarias. O fisiológicas. En este caso, si nos enfocamos en lo que dice Maslow, podemos ver que posiblemente no estamos hablando con la gerente de recursos humanos porque en nuestro nicho de mercado no está ella, pero sí está el nicho de mercado de las personas normales. Normales me refiero a usted y yo que consumimos lo que todo mundo consume, ¿verdad? quizás no tenemos a nadie a cambio. Ejemplo de esto y lo poníamos, hay una empresa que tiene tienda por departamento, si fue la primera en El Salvador y decíamos esta empresa hoy está vendiendo productos de primera necesidad. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? y si está vendiendo productos de primera necesidad, ¿por qué es? Porque descubrió que ahí hay un nicho de mercado no explotado, que en El Salvador hay dos grandes empresas que dominan el mercado, que es la empresa Super Selectos y la empresa Walmart. Walmart, entiéndase, Maxi Depensa, Depensa Familiar, Depensa de Don Juan y Walmart como tal. y Super Selectos que es la otra cadena. Son los dos grandes que dominan el mercado, pero ha entrado uno que es pequeño en cuanto a la distribución que ellos están teniendo y son la empresa Simán. Bueno, si Simán se dedicara a esto posiblemente le pueda hacer la competencia perfectamente a cualquiera de estas empresas, aunque dijo la frase de el señor Carlos Callejas expresó y él dijo estas palabras, nosotros no pretendemos ser la competencia décima de Walmart, pero sí pretendemos ser la piedra en el zapato que les esté estorbando. ¿Por qué traigo esto a mención? porque cuando usted y yo estamos vendiendo un producto vamos a ver la necesidad primaria de las personas. Lo que más se vende es alimentación. Si usted me dice Miguel, no siempre tiene razón. Aquí viene un ejemplo. Si yo le dijera mire, fíjese que estoy vendiendo caviar. ¿A cuántos de nosotros nos gustará el caviar? ¿Sí? Empecemos por el punto de sabor, de gusto y después vámonos por el punto de poder adquisitivo. ¿Qué tan elevado es el precio del caviar? Por ejemplo, ahora si usted me dice yo tengo la solvencia para pagarlo pero no me gusta. Ok, también es válido. Entonces, basado en eso, una necesidad primaria es un alimento de tal cual, primera necesidad. Que en el caso de la dieta salvadoreña son frijoles, arroz, queso, crema, huevos. ¿Sí? Son de primera necesidad. Ya si le queremos agregar un poquito más es diferente, ¿verdad? Que ya le agregamos pollo, carne, que la carne debe ser extremadamente fina en el sentido de que sea suavecita en el caso del pollo, el pollo de la mejor marca o quizás no consumimos pollo sino que consumimos pavo, etc. Volvemos, nicho de mercado. La necesidad primaria para satisfacerla. Ese es el objetivo de una persona común y corriente pero también el otro objetivo secundario en el caso de la persona que estamos viendo o el ejemplo de ella dice que es ayudar a sus equipos financieros y legales. Ese es el otro objetivo que ella tiene. Ayudarles. En este caso vámonos ya según pirámide de Maslow al segundo elemento de necesidad. En el segundo elemento de necesidad podemos ver en el segundo elemento de la necesidad podemos ver que Maslow dice ok ya tiene todo lo necesario en cuanto a lo fisiológico pero hoy necesitamos irnos al elemento de la seguridad y para la seguridad tenemos un especialista acá en el grupo que nos vende seguridad ¿verdad? ¿Sí? Sí, yo Sí. Gloria nos vende ya si usted observa Gloria pasó de estar en un producto de primera necesidad a un producto de segunda necesidad en el sentido insisto lo estoy relacionando con Maslow donde Maslow dijo necesitamos la seguridad primero seguridad física seguridad de empleo y todo lo demás pero en este caso el segundo objetivo de una persona pudiera ser la seguridad sentirse cómoda sentirse cómodo donde está ¿para qué? porque en eso estamos retos retos primarios y retos secundarios tiene muchísimo trabajo y tiene poca ayuda se fijó cómo se puso de moda las compras en línea que usted este día compra en el supermercado y pide que alguien si es posible se lo vaya a traer y se lo vaya a dejar a la casa ¿por qué se hizo eso? porque no tenemos tiempo ¿cuánto tiempo nos ahorramos yendo al supermercado haciendo ese tipo de compras? si usted me dice no las compras yo me divierto y es mi desestresante ahí voy y ahí estoy feliz y yendo de pasillo en pasillo ok pero ¿cuánto nos gusta hacer las filas para pagar los recibos de los servicios básicos? ¿qué hacemos hoy? bajo nuestra app con el NPE pum pagamos 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 y decimos estamos felices porque ya no tengo que hacer colas ¿sí? entonces estamos ahorrando tiempo ese es otro elemento a mí me pareció interesante le comento por si le interesa esta opción de emprendimiento en un municipio de San Salvador para llegar al municipio más grande donde están bancos donde estaban los colectores de agua luz etc estaba bien difícil viene un joven que fue mi estudiante y me dice profe me quedé sin empleo y tengo una tarjeta de mil dólares en este momento no sé qué hacer si la cancelo o qué hago porque no voy a tener trabajo porque fíjese que he pensado lo siguiente si yo pago con mi tarjeta de crédito a mí me dan puntos los recibo entonces he pensado ellos tenían un ciber que voy a poner el pago de todas las facturas allí me dijo y lo voy a estar pagando con mi tarjeta vino la pregunta obligada y le digo ok y usted que gana los puntos agreguemosle una ganancia cuánto la persona va a dejar de pagar de gastar en transporte y de tiempo no me dice si solo para ir al municipio estamos hablando de 45 minutos de ida más 45 de regreso una hora y media ok y si le ponemos por cada recibo pagado 25 centavos cuántas casas son no me dice aquí de casas estamos hablando de un promedio de mil mil quinientas casas que sean mil quinientas coras cuánto le quedaría no sé si usted ya lo hizo en calculador ahí hágalo y me ayuda mil quinientos por veinticinco centavos cuánto nos dio trescientos setenta trescientos setenta cinco gracias Osvaldo y esos trescientos sesenta y cinco para ese momento el salario mínimo era doscientos cuarenta y le digo yo imagínese que solo que le lleguen a pagar un recibo usted estaría ganando el salario mínimo desde su casa y me dice si no me alcanza aunque le toque a usted estar yendo a remesar todos los días hágalo le resumo la historia la tarjeta de este muchacho en este momento está en siete mil dólares ya ¿por qué? por el movimiento que le fue dando el banco le fue ampliando le fue ampliando le fue ampliando a tal grado que hoy su límite de saldo es siete mil dólares hoy él puede pasar una semana completa sin remesar ¿cuánto está ganando en este momento? el muchacho está ganando un promedio de los ochocientos dólares a más solo de estar pagando recibos ¿tiene necesidad de volver a trabajar? sí cuando se den cuenta todos que pueden pagar con su propia tarjeta ya es un negocio que tiene vida útil como todos los negocios pero mientras esa vida útil no se acabe él va a seguir ¿por qué? porque está supliendo la necesidad de las personas está supliendo el reto que ellos tenían en el momento de tener mucho trabajo y poco tiempo no tenían el tiempo para ir a pagarlos él les está ahorrando eso responsable de implementar cambios dice acá en toda la compañía en el caso de ustedes más que todo las mujeres y con el respeto que nos merecemos los hombres porque vemos algunos que si ayudamos en casa pero en el caso de las mujeres ¿qué es lo que normalmente hace? va a trabajar va a su emprendimiento y después de eso ¿qué le toca? llegar a casa a dormir llegar a la casa solo cambiar de cancha y continuar trabajando ¿sí? y más si les meten en una capacitación de 8 o 9 de la noche eso como valor agregado ya no sé si me voy a entender son elementos que ustedes los están viviendo y ustedes dicen no, así es que tiempo yo ya no tengo no serán responsables de una gran empresa de una gran corporación pero son responsables de su hogar y al ser responsables de su hogar ustedes necesitan también reducir tiempos y si para reducir tiempos yo tengo que agregar otros elementos digitales para mi vida sería lo mejor si por ejemplo yo necesito saber cuánto es mi inventario y yo ya lo llevo en Excel yo ya lo llevo en alguna aplicación etcétera sería lo mejor porque yo no tengo que estar yendo a contar cada día lo que tengo y lo que no tengo sino que simplemente me voy al archivo de Excel y ya sé lo que tengo y lo que me hace falta por ejemplo cuando vamos a comprar en el supermercado normalmente ¿qué hacemos? vamos a a las gavetas a la alacena a lo que usted tenga en su casa va y dice me falta la sal me falta consomé me falta esto me falta esto cuando usted va a comprar en el supermercado lleva la lista y hago entre comillas porque se supone que usted solo va a ir a comprar lo que está en la lista pero se le atravesaron las galletas y ni modo no podemos despreciarla ¿verdad? lo mismo necesitamos hacer nosotros con nuestros clientes ven cómo les atravesamos productos y esto lo vamos a ver en la campaña publicitaria ven cómo le vamos atravesando los productos que no necesitan pero los productos que para ellos van a ser indispensables en el punto de la alimentación y para satisfacer tanto sus necesidades primarias como sus necesidades secundarias después de esto encontramos el siguiente elemento que es cómo podemos ayudar para que obtenga los objetivos deseados para que pueda superar los retos cómo ayudamos con los productos que nosotros tenemos por ejemplo cómo me ayudan cuando ustedes me venden un producto tecnológico me facilitan la vida ¿verdad? ejemplo yo voy en el microbus y quiero ir escuchando los videos de Alex Day porque los descargué y todo y los quiero ir escuchando y me quiero ir entrenando ¿qué necesito? audífonos para irlo escuchando y obviamente si no quiero que me hagan nada porque también el riesgo social puede ser voy y compro audífonos sencillos ya y voy con mis audífonos y si es posible hasta con un telefonito sencillo por cualquier cosa de seguridad ¿verdad? pero voy a eso vende aspecto tecnológico desde el teléfono sencillo hasta el teléfono más caro ahí depende de y voy entrenando con el producto tecnológico ¿qué está haciendo usted? satisfaciendo la necesidad ¿cómo me está ayudando? de esa manera ¿para qué? para que yo alcance mi objetivo de estarme formando de estar aprendiendo siguiente otro elemento para satisfacer o para cumplir los objetivos deseados lo que decíamos en el caso de Gloria yo necesito cámara pero fíjense que yo no necesito cámaras normales sino que yo necesito cámaras de 360 grados ¿por qué? porque vivo a día de carretera y necesito que la cámara me haga un paneo completo viene Gloria y me dice si le tengo de 360 grados ¿cómo las quieren? ¿en tipo Domo? ¿sí Domo se llama Gloria? Domo sí Domo es la robótica y la bullet es estática esa no se mueve tipo balas estamos aprendiendo ¿cómo las quieren? no yo le tengo de las dos se fijó Gloria me acaba de decir tengo de las dos ¿cómo las quieren? ya gusto al cliente ¿qué está haciendo? satisfaciendo la necesidad siguiente producto se me arruinaron los zapatos porque la tormenta del lunes y del martes me dejó sin zapatos vengo y llamo a los que están produciendo zapatos y le digo mira necesito un par de zapatos pero no lo necesito de urgencia y si usted me dice no pero fíjese que yo solamente entrego los días miércoles y sábado yo le voy a decir le agradezco muy amable buscar a alguien que me entregue ya y ahí es donde vamos volvemos al punto le damos trabajo a alguien más y contratamos a un mensajero y le decimos mire fíjese que yo no se lo puedo llevar porque solo entrego miércoles y sábado pero si gusta le manda un mensajero a su lugar de trabajo a su lugar de residencia lo único que sería por tanto adicional hoy existe el Uber paquetes y se está dando acá en el país Uber paquetes lo puede mandar ya sea con mensajero o a través de alguien que trabaja en Uber y estamos satisfaciendo los deseos los objetivos de las personas ¿cómo se superan entonces los retos? a través de los medios que usted y yo o de los productos que usted y yo los servicios que usted y yo estamos poniendo al alcance de las personas ¿puede una persona satisfacer sus necesidades si no hay emprendedores? no se puede porque necesitamos de los emprendedores necesitamos de ustedes para que ustedes satisfagan las necesidades básicas o necesidades ya de lujo o también necesidad básica dependiendo del punto de trabajo ejemplo lo he expresado el 20% de la población salvadoreña tiene acceso a un vehículo pero ese 20% ¿será que tiene acceso a un vehículo porque es lujo andar en un vehículo o será porque es necesidad? posiblemente no es para nada lujo sino que es necesidad y no solo de desplazamiento sino que es necesidad porque dentro del vehículo andamos todos nuestros productos de venta tengo un sobrino que él se dedica a la venta de peluches es interesante ver cómo mete las grandes bolsas de peluches bueno ni se ve en mi mano las grandes bolsas de peluches en los carros hay ocasiones que los Uber le dicen no, no lo queremos llevar bueno, ya de vehículo pero los Uber no lo querían llevar y no porque pesara sino que era un bulto demasiado grande entonces y no lo aceptaban al final le digo no lo primordial hoy es compre un vehículo y usted se va a poder desplazar tranquilamente entonces viene el factor el vehículo que Juan Isaac nos vende no es de lujo sino es de primera necesidad también preguntas o comentarios dígame si incluso es realmente de analizar que en la canasta básica debemos de incluir los servicios perdón los servicios de internet es increíble cómo ha venido después de marzo 20 a la fecha cambiado todo esto sí gracias que hoy ya entra en la canasta básica ya no entra ni en la canasta básica ampliada sino que ya hoy es en la básica gracias Zaira bien eso es ya vimos el quién ya vimos el qué permítanme permítanme ya vimos el quién ya vimos qué y hoy vamos a ver por qué denme un segundito lo compartimos y en este por qué encontramos lo siguiente lo primero encontramos los comentarios ejemplos de comentarios reales sobre sus retos u objetivos en el pasado ha sido difícil adoptar nuevas tecnologías en toda la compañía lo veíamos el día viernes cuánto cuánto nos está costando utilizar las aplicaciones de las bancas móviles cuántos todavía no nos animamos a entrar a ese mundo desconocido de la banca móvil por qué porque tenemos el miedo a y fíjese que pareció interesante yo el día viernes estaba recomendando que se utilizar y todo lo demás el día sábado pago con tarjeta y me hacen dos cobros del mismo producto cuando me hacen dos cobros del mismo producto yo así vendré ok se los dije necesitamos respaldarlo que todos los mensajes de las transacciones caigan a nuestro teléfono valga la redundancia a través de un mensaje me cae la primera transacción por X cantidad y la segunda por la misma cantidad me quedé así yo no he comprado dos veces el mismo producto me voy a la banca y descubro de que efectivamente me habían hecho los dos cobros llego al establecimiento y cuando llegué al establecimiento le digo miren fíjense que acá está en la banca ustedes me cobraron dos veces y me dice la persona voy a creer en mi corazón que no lo hizo de mala intención y me dice disculpe no hay ningún problema en este momento le reintegro el dinero y yo hasta lo hice broma y le digo bueno me evitó ir al cajero a sacar efectivo así es que ya tengo el efectivo acá lo hice broma pero voy al punto usted y yo necesitamos respaldar también todas nuestras transacciones de esa manera si yo no hubiera dado los mensajes no hasta que le den el estado de cuenta y el estado de cuenta llega hasta cuando un mes después y mientras tanto entonces no verdad necesitamos por lo tanto ver cómo vamos respaldando también las transacciones que hacemos entonces dice ha sido difícil la tecnología en otras ocasiones se dice no tengo tiempo para capacitar a nuevos empleados yo le felicito a usted porque usted se ha tomado este tiempo que yo sé que a usted le sobra bastante yo sé que les hace falta este tiempo pero usted se lo está tomando para capacitarse para tomar herramientas nuevas de cómo hacer su trabajo más fácil voy a decir hasta el cansancio la tecnología nos tiene que facilitar el trabajo si la tecnología nos complica el trabajo dejó su objetivo principal ¿por qué? porque el objetivo es facilitarnos el trabajo he tratado con tantas integraciones difíciles con bases de datos y software de otros departamentos en el caso de nosotros hoy creería yo que estamos viendo el marketing digital como un poquito más comestible ¿verdad? ya lo estamos viendo como que ya es comestible ya toca tomar agüita todavía pero ya pasa o sea no es un puré todavía el que nos estamos comiendo pero ya es más digerible ¿sí? lo mismo va a suceder en la medida que ustedes vayan metiéndose más en todo este proyecto y vayan conociendo más a sus clientes y vayan teniendo un segmento más específico va a ser más fácil trabajar con ellos ¿por qué? porque usted ya conoce gustos deseos necesidades de sus clientes y usted va a satisfacer esos gustos deseos y necesidades y si no hay necesidades dijimos las vamos a crear ¿por qué las vamos a crear? lo que hacen en los supermercados se ha fijado que en supermercado el producto de mayor consumo ¿a qué nivel está? ¿sí? está 1 2 3 neuromarketing sí ya voy a aprovechar vamos a hablar un poquito de 1 2 3 casi siempre el producto que más se vende está en el tercer estante el producto que menos se vende están en los otros estantes y a veces lo cambian pasan el producto de menor venta al segundo estante o al cuarto estante ¿por qué? porque sabe que la gente lo va a comprar pero como lo que quieren es que usted compre un producto que no necesita y crearle una necesidad valga la redundancia se lo ponen en un tercer estante para que usted y yo lleguemos y lo compremos de esa manera opera el marketing en el caso del neuromarketing es llevarnos a un deseo vamos a hacer un ejercicio aprovechando que salió el comercial pero para el ejercicio quiero que todos estén súper atentos si no me había prestado atención en este momento dígale a todo el mundo no me interrumpas quiero hacer el ejercicio a cuántos les gusta el mango a mí a todos a cuántos les gusta el mango verde a mí ok imagínese en este momento no sé si usted estudió en algún escuela o en algún colegio donde vendían el famoso mango twister imagínese en este momento la señora sacando el mango está sacando el mango y ya cayó en el recipiente lo acaba de meter en este momento a la bolsa y le dice a usted ¿cómo lo quiere? ¿le echamos sal? sí con sal por favor ahí guaste bastante o poquito bastante le echamos limón sí bastante bastante chilito salsa negra y lo revolvemos ahora vamos a comer hay un micrófono encerrado ¿qué le pasó Jeley? yo estoy andando poniendo se me destemplaron hasta los dientes solo de pensar ¿a quién más le pasó eso? como que se activaron los gustos tácticos de la lengua del sabor lo que dijo Pablo somos seres condicionados ¿sí? y esto le puede agregar los nuevos productos mexicanos que son las salsas el taqui y todo eso que han creado el tajín y todo lo demás el chamón si usted observa me dijeron de neuromarketing no vi quién me lo escribió pero pasé a list y usted me lo escribió fíjese que por eso lo puse el ejercicio si usted observa me acaba de jugar con su cerebro y eso es lo que usted tiene que llegar a hacer con su producto jugar con el cerebro de la persona y llevarle a la necesidad yo le aseguro que si en este momento estuvieran vendiendo mango usted va y compra el mango solo para quitarse lo destemplado que tenemos de los dientes y hasta se nos hizo agua la saliva ¿verdad? en algunos casos en otros pues no yo hago este ejercicio frecuentemente y cada vez que lo hago yo termino con la saliva más líquida ¿por qué? porque obviamente me lo voy imaginando y esto que yo lo estoy haciendo yo sé en qué va a finalizar la historia pero volvemos a ese elemento cuando usted y yo estamos logrando entonces satisfacer la necesidad del cliente a través del producto quejas comunes a la mayoría no nos gustan las quejas yo le voy a decir algo las quejas es lo más maravilloso que puede haber en ventas las quejas es lo más lindo que puede haber ¿cómo se pone a creer que una queja va a ser buena? es que va a depender qué hace usted con la queja ¿sí? si usted la queja la convierte en una oportunidad de cambio y en una oportunidad de negocio bienvenidas todas las quejas pero como somos seres humanos ¿qué hacemos con la queja? viejo si no quiere mi producto que no lo compre cuando no nos detenemos como dice también Alex Day y también Camilo Cruz dice los seres humanos tenemos dos oídos y una boca dicen ellos debemos escuchar dos veces y hablar una posiblemente la queja que nos están dando es una oportunidad de negocio por ejemplo usted no entrega en una cajita los zapatos hoy estaba revisando por ahí en empresas y vi que hay empresas que venden las cajas de cantón para calzado y me pareció interesante ese dato no sé si alguno de ustedes vende cajitas pero si no le comento eso me pareció interesante porque dije yo que plus le daría a los que están vendiendo calzado del taller de marketing que estamos llevando y en el calzado le pone su logo perdón en la caja le pone su logo ya le da un poquito más de prestigio un poquito más de caché y esto significa que ese dólar o los dos dólares que vale la caja quien lo va a terminar pagando el cliente el cliente o sea usted no lo va a pagar lo va a terminar pagando el cliente como lo pagamos todo o sea ningún servicio ningún producto es gratis siempre lo terminamos pagando los clientes o los consumidores finales como usted le quiera llamar bajo ese panorama yo le recomiendo por favor que lo haga que venga y vea la opción de invertir un poquito más y esa opción de invertir un poquito más posiblemente le va a llevar a usted a tener mejores beneficios las quejas insisto no son malas son buenas transforme toda queja en una oportunidad de negocio todas las quejas que le den transforme estamos en este momento en el porque vamos con el siguiente elemento que es el último y el último elemento tiene que ver en el cómo cómo voy a hacer yo las cosas cómo voy a lograr que las personas quítanme cómo voy a lograr que las personas obtengan los beneficios que yo deseo mensaje de marketing cómo describirías la solución de tu empresa a este bullet de personas y la administración integrada con base a los recursos humanos por ejemplo hoy Miguel Cruz en este momento yo necesito comprar ando viendo qué producto voy a hacer a quien tengo al final en la segunda página y que está de blusa color rosado veo acá su nombre inicia con una D qué vende usted Damaris bisutería bisutería Damaris cómo me vendería a mí la bisutería a usted precisamente hemos visto todo el perfil todo el bullet de Miguel vaya mire para el cumpleaños de su esposa para su aniversario le tengo el regalo perfecto este producto no crea que es chino es piedra fina cultivada de la mejor calidad para que no le dé alergia no se le pele le va a durar por mucho tiempo y sobre todo es algo ecológico que no contamina el medio ambiente gracias Damaris tocó así la parte fundamental ¿verdad? se fijó que no me vendió a mí ¿a quién le vendió? a su esposa solo le faltó que me hubiera dicho para que vaya y quede bien con su esposa le tengo y anuncio perfecto ¿por qué? porque obviamente volvemos no estamos vendiendo solo a quien tenemos enfrente sino que le estamos vendiendo a toda la familia por eso decíamos es importante saber si está casado si es soltero si tiene o no tiene hijos etcétera ¿por qué es importante saberlo? ¿por ser metidos? no porque si le vendemos a él le vendemos a ella le vendemos a los hijos y si es posible nietos si ya vienen en camino también ¿ya? y vendemos a todos entonces en esa medida es que debemos vender nuestros productos preguntas que tengan en este momento ¿alguna pregunta? Zaira dígame gracias entonces el de persona es como identificar el perfil es el perfil de la persona por ejemplo y ahí también podemos identificar a nuestro cliente y nuestro consumidor sí ejemplo Zaira ¿a dónde yo encuentro a Zaira todos los días de lunes a viernes de siete y media a tres y media en el TPS correcto ahí ya vamos ok yo sé que usted está ahí y está en la oficina y en la oficina hay tantos empleados y de esos empleados este usted tiene esposo tiene hijos etcétera 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 yo fui estableciendo un vínculo pero si yo no tengo el vínculo yo me voy al punto usted trabaja a nivel de gobernación trabaja para el ministerio de gobernación independiente la el área trabaja para ahí si usted trabaja para ahí yo sé que a usted la voy a encontrar todos los días de lunes a viernes como dije a esta hora significa que yo puedo llegar si me dejan entrar visitarle y decirle le tengo este producto ¿sí? yo hice el vínculo con usted ¿en qué momento? usted me invitó un día a que yo pusiera mi emprendimiento dentro de el ministerio y ese día yo le conocí a usted ese día usted me dijo estas palabras está bonito para niño o niña Zaira niño niño está bonito esto para mi niño estas palabras para mí tienen que ser así grabadas no sé en qué verdad pero regrabadas porque después yo voy a llegar primero donde usted por su niño porque la debilidad de una mujer es sus hijos yo llego donde esté y le digo Zaira le traigo este juguetito para su hijo y posiblemente voy y le digo mire fíjese que me encontré este carrito bien bonito se lo voy a regalar para su hijo yo ahí conquisté permítame la expresión su corazón y su corazón no en el punto de sino su corazón en el punto de comerciante de emprendimiento por este gesto de haber conquistado su corazón en emprendimiento usted me va a agarrar el producto para usted y le traigo a usted esta loción que es una loción perfecta es una loción que le va a durar todo el día es una agua de perfume es la 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 pero con que inicié con el carrito el carrito me costó dos dólares porque es de la nueva colección de Hot Wheels pero esos dos dólares se los voy a cobrar en el perfume no se preocupe ya no sé si me doy a entender entonces el Buller me permite hacer esa clasificación y clasificación en el sentido reconocimiento de todo el perfil de nuestros clientes potenciales José Isaac licenciado y este pero eso va a depender esa clasificación de los perfiles va a depender de del tipo de negocio digámoslo así negocio o emprendedor porque este vaya en el caso de la compañera Zaira usted mencionaba que la puede encontrar en tal lugar y de esa manera posiblemente este podemos crear ese perfil va pero para los diferentes negocios me pongo yo en mi caso ajá cómo voy a crear yo ese perfil va un ejemplo a mí me escriben va dice que yo necesito su vehículo me gusta y estoy interesado pero de repente puede llegar un este un joven un señor y yo lo puedo llamar en facebook con un perfil por ejemplo pero en facebook toda la información la mayoría de información no es real entonces cómo yo voy a hacer para crear ese perfil le voy a crear su perfil en los dos negocios rapidito de manera general primero los vehículos que usted vende están en un rango de precios 8 mil 10 mil de 8 mil para arriba ok de 8 mil para arriba si su vehículo de menor precio vale 8 mil dólares significa que para que a mí me den un préstamo yo tendría que estar ganando un promedio de 700 a 800 dólares mensuales para que yo pueda ser sujeto de crédito de los 8 mil dólares y con una cuota aproximadamente de 100 a 150 dólares porque es el 20% para que yo gane de 700 a 800 dólares significa que yo normalmente tendría que ser un empleado de oficina si soy un empleado de oficina tendría que ser en la mayoría de los casos no es regla general un profesional o una persona que se ha especializado en un área y por lo tanto está con ese ingreso si está con ese ingreso si usted observa ya le estoy creando el perfil si y son o soy una persona en esa línea o la siguiente opción recibo remesas constantes de uno de mis familiares en el extranjero y por lo tanto tengo la solvencia para preguntar por un vehículo si usted observa ahí vamos al siguiente elemento si yo le estoy buscando un vehículo deportivo significa que yo soy soldero pero si yo le pregunto por una camioneta significa que soy casado y que tengo hijos no sé si me estoy dando a entender quien va a ir creando su perfil es usted porque el producto el vehículo que usted vende ya está diseñado para un segmento de mercado específico si comprendo comprendo o sea no no es que lo necesitamos real el perfil de por ejemplo acá el caso que yo me mencionaba de Zaira sino que necesitamos simplemente el mismo producto que nosotros vendemos nos determina el segmento de mercado al cual va a dirigir yo le pregunto yo preguntaba porque este bueno yo tenía la experiencia que he tenido es de que o sea ha llegado toda clase de toda clase de personas va este comerciantes este por ejemplo hoy esta última vez vinieron vino una pareja que llegaron en un Hilo y este y ellos eran este no sé trabajaban en la tiendona algo así me dijo me dijeron ellos llegaron muy humildemente vestidos o sea pero allí yo no terminaba de comprender cómo hacer ese perfil que mencionábamos el perfil va más en la línea del producto que usted vende y el segmento que usted diría por ejemplo lo que usted acaba de decir trabajan en la tiendona si trabajan en la tiendona ellos no necesitan crédito ellos necesitan simplemente decirle mire ese carro me gusta y se lo van a pagar billete sobre billete por una razón o sea ellos están moviendo plata pues yo vendí un catalizador a un a una persona y me lo llegó a comprar en un Picat 4x4 de más de 50 mil dólares el Picat y me pagó 40 dólares por el catalizador o sea voy al punto no esencialmente de oficina pero sí esencialmente debe ser con un ingreso que permita llegar al punto de decirle mire vale 8 mil dólares y que yo le diga a usted lo quiero ver si yo le digo lo quiero ver es porque de una u otra forma yo tengo la solvencia que le voy a regatear unos 500 dólares o unos mil dólares por el producto sobreentendido verdad pero hay la solvencia para tomarme el tiempo de ir a ver entonces en esa línea el perfil lo va a crear usted por su producto no sé si me di a entender si gracias gracias perfecto Laura perdón pero estamos buenas noches si igual si me puede ayudar con mi perfil ya que veo que todos son como productos y el mío pues es servicio vaya también en el caso suyo por ejemplo a mí no me pudiera alquilar un consultorio por qué porque no es médico ya o sea su consultorio va dirigido para médico pero si usted me pudiera alquilar a mí una oficina si una oficina exacto ya ya nos dimos a entender usted ya tiene su nicho de mercado los consultorios son para médicos y depende el consultorio para dentista y está un consultorio para un médico general que es diferente del equipamiento verdad y está la oficina para un abogado y el abogado necesita tal cual su escritorio y un archivero y está la oficina para un publicista el publicista no necesita tanto archivero sino que necesita una mesa de trabajo o sea nosotros bueno si por lo menos ya tenemos claro que eso no es paramédico pero nos imaginamos esa persona y así la vamos ahí como clasificando sí ahí la vamos clasificando tal cual y recordemos que decíamos que el bullying de personas es alguien ficticio alguien que no existe pero sí existe no existe en el sentido de estamos pensando en miguel y la estamos vendiendo en miguel específicamente no sino que nos estamos imaginando quién va a comprar nuestro producto o quién va a adquirir nuestros admisos muchas gracias ok para servirles el comercial de la noche blanca marleni presente gracias cindy pamela cindy pamela gracias dama maría emeralda el jose estefany franklin gloria elizabeth presente gloria elizabeth presente jenny pamela presente joana raquel presente permítame jenny pamela presente ok gracias perdón jose alistides presente jose isaac jenny juan jerónimo presente excelente gracias carla elizabeth presente catherine vanessa laura yesenia presente licenciado marlon aún presente marmin presente oswaldo oswaldo presente rosa elizabeth presente alexandra presenta lic talia beatriz presente vicente antonio presente lic gracias huila alfredo presente gracias saira saira gracias bien entonces en el caso del buyer de personas no jelen tatiana permítame jelen creo que sí sí aquí está presente creo que sí la mencioné o ahí está gracias jelen bien en el caso de el buyer de personas es esto donde estamos haciendo tal cual como dice jose list el poder adquisitivo y por medio de la suposición de quienes son nuestros clientes potenciales o a quienes les podemos vender nuestro producto o servicio sobreentendido que no vamos a hacer el prejuicio verdad lo que mencionaba por ahí jose isaac puede ser gente del campo pero la gente del campo vende una vaquita y ya tiene plata suficiente para comprar de contado y podemos ser gente de la ciudad y posiblemente nos toque hacer un préstamo para comprarlo entonces al final de la historia usted y yo vamos a vender independientemente del perfil que le veamos porque también a veces hay gente que hace unos perfiles bien así bien malos y uno dice da miedo este perfil pero son los más dulces que pueden haber entonces desde ahí no nos dejemos llevar solo por el perfil como tal de redes sociales sino que vámonos más allá de eso vámonos al punto de cómo podemos satisfacer la necesidad de cada uno de ellos preguntas o comentarios estamos bien para cerrar entonces tenemos acá el ejemplo de Marta Hernández el perfil de ella sería algo así lo ideal que nosotros hiciéramos un perfil datos demográficos los hábitos de ella qué intereses tiene los retos qué frustraciones tiene y qué objetivos Miguel es difícil saber las frustraciones dependiendo de la relación que tengamos con ella por ejemplo en algunos casos no sé si a usted le habrá pasado algunos deseamos un carrito a control remoto y no lo tuvimos de infancia puede ser una frustración en algunos casos desearon una muñeca de la Roxana y no la tuvieron puede ser una frustración y eso en qué beneficia posiblemente hemos conseguido juguetes de la época de los 80 y los estamos vendiendo y son juguetes coleccionables voy a un ejemplo la moneda del salvador se recuerdan de las suegras si las suegras son interesantes por qué porque la suegra vale un colón un colón equivale a cuánto de dólares a 12 centavos 12 centavos bueno si yo se la vendo a un coleccionista cuánto cree usted que equivale una suegra depende cuánto me den por la mía se las doy exacto a mí me pareció interesante en uno de los en la ruta de las flores hay un billete que yo no tengo de colección y es el billete de 200 colones todos los demás yo tengo la colección del salvador y en el billete de 200 colones le pregunto a quien lo estaba vendiendo y le digo cuánto pone este billete deme 200 dólares y que queden exacto eso mismo dije yo huela tanta plata y me dijo si usted es coleccionista sabe que 200 dólares está barato porque en cuánto lo va a vender usted descuente y dije yo tiene razón porque traigo esto si usted va al banco a que le cambien las suegras la suegra vale 12 centavos pero si usted se la vende a un coleccionista lo menos que le van a dar son de 10 a 20 dólares en ese rango entonces el producto que usted está vendiendo posiblemente sea retro y por ser retro hay una emoción ahí en los adultos que lo compramos ya no lo estamos comprando para nuestros hijos sino que lo estamos comprando porque nosotros no lo tuvimos en nuestra infancia una frustración véalo así como usted quiera por qué se vende tan caro todavía los nintendo y los super nintendo y a veces llegan a valer casi lo mismo que vale una play pero es por lo mismo porque son productos para el segmento de mercado en la generación x si o en la generación baby boomer para esta generación los productos de ahora ejemplo no sé si usted tuvo alguna vez un tamagotchi de esos que había que darles comida y todo lo demás salieron los tamagotchis actuales ya un poquito más digitales y todo lo demás pero salieron y nuestros hijos algunos de ellos han tenido el tamagotchi y en realidad lo compramos no por que a ellos les gustaba sino que porque nosotros tuvimos uno de ellos cierro con esto la película toy story la uno la vimos cuando nosotros estábamos jóvenes la dos la vimos cuando ya estábamos mayores y la tres ¿por qué la fuimos a ver? ah porque llevamos a nuestros hijos a que la vieran tira quisimos ir nosotros a verla ¿verdad? y tuvo éxito en nosotros los adultos para ver la secuencia de toy story entonces son elementos por ahí que vamos a ver en el perfil de cliente qué es lo que el cliente necesita y qué es lo que el cliente necesita pero yo puedo hacer lo que necesita ok gracias nuevamente por una noche más de compañía la noche más de estar por acá compartiendo aprendizajes nos vemos el día de mañana adiós mediante y mañana iniciamos ya con la campaña para quien me estaba preguntando de campaña me disculpo públicamente porque no he contestado lo siento vi los mensajes hasta después que se me llenó la bandeja de mensajes el fin de semana no era de marketing digital para nada se me llenó la bandeja de varias cosas y no contesté las disculpas del caso Laura públicamente mañana arrancamos con la campaña buenas noches al fin un gusto feliz noche para todos y todas buenas noches buenas noches buenas noches feliz noche gracias gracias gracias